Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo Welcome to the Game. Digo esto así porque hace unos meses salió este juego y traje la primera parte al canal y dije que si llegaba a no sé cuántos mil likes, no sé cuánto dije, subiría la segunda parte pasándome el juego. ¿Qué pasó? Que gustó muchísimo el juego en el canal, tuvo de sobra los likes, como el doble de likes de lo que yo había pedido o algo así y yo no traje el juego nunca más. Lo sé, los que me siguen en Twitter y en Facebook saben por qué, di los motivos por ahí pero nunca más volví a subir un vídeo de este juego y es que me pasó una cosa, este juego tiene una cosa que se llama Permadeath, que significa muerte permanente y es que mientras tú vas jugando en el juego, si mueres en el juego, pierdes todo el progreso que hayas hecho en esa partida se borran las partidas guardadas y todo. Y lo intenté, de verdad, cuando subí el vídeo y vi que estaba gustando, digo pues voy a pasármelo. Volví a jugar una partida, jugué como una hora y algo, una hora y algo jugando a este juego que es muy difícil y muy tedioso pues estuve como una hora y algo jugando el juego. Llegué casi a la puerta de la Red Room, de hecho tenía las ocho claves y simplemente tenía que llegar a una página que abría la puerta a la Red Room, meter los códigos y justo ahí en ese momento con la emoción y además recuerdo que había una página, la página de la puerta de la Red Room tenía una música, un ruido, por eso me despistó, me hizo no ir al asesino que llegaba y me mató. Si ven mi cara en ese momento, pensé subirlo, no sabía ya qué hacer, de verdad, me cogí una rabia con este juego que no lo pude ni volver a ver. O sea, dije mira, después de todo el esfuerzo que he hecho, encima que no es un juego que se disfruta el gameplay, ¿saben? Este tipo de juegos no es un juego... a mí me gusta más verlo que jugarlo realmente y por eso los entiendo, que en YouTube quieran ver el juego porque les traemos las mejores partes y tienen una buena historia, pero jugarlo... sufre jugando, ¿saben? Es un juego difícil. Y encima tenía una forma de hackearlo, que mi teclado no tenía esas teclas, tenía que buscarme un teclado numérico de Windows, bueno, bueno, un follón. Así que bueno, este vídeo creo que era importante traerlo al canal como una explicación de lo que pasó en Welcome to the Game. Espero que me entiendan un poco y bueno, a modo de disculpas, espero que sirva este vídeo que hoy les traigo, Welcome to the Game 2.0. Ha habido una actualización en el juego, hay un nuevo asesino, hay nuevas páginas web, creo que puede ser interesante traerlo, así que vamos al menos a darle la oportunidad. No creo que me lo pase, ya lo advierto, a no ser que hayan cambiado muchas cosas. No creo que sea capaz de poder pasarme este juego porque, como les digo, sufro jugándolo. Es difícil y encima era, no sé, muy repetitivo. Pero la historia sí que me gustó, me gustó mucho lo de la Deep Web y sé que a ustedes les gustó también porque me lo pusieron en los comentarios y les debía este vídeo, así que aquí lo tienen. Bueno gente, vamos a saltarnos el tutorial porque encima ni siquiera funciona bien, funciona mal. No me deja usar los códigos estos que hacen falta para evitar que te hackeen el sistema y todo. Bueno, es un follón, espero que empiecen a entender por qué cuesta tanto jugar a este juego. No sé si es solo a mí o qué, pero bueno. Vamos a empezar a investigar en la Deep Web. Esto es lo más interesante quizás del juego, ver páginas que existen realmente en la Deep Web. Algunas de ellas, ¿no? Otras son inventadas, pero muchas de ellas están basadas en otras que sí que existen en la Deep Web. Como por ejemplo, comprar drogas, comprar armas, la de los asesinos. Si saben algo de la Deep Web, conocerán muchas de ellas o por lo menos las habrán visto en vídeos de Dross o lo que sea. Yo por ejemplo no he entrado en la Deep Web. Creo que entré una vez o dos con el programa este, Thor. Que simplemente era entrar y ya está, pero vamos, no estoy muy seguro. Pero creo que no llegué a entrar, no es ilegal entrar en la Deep Web per se. O sea, puedes entrar, pero hay ciertas páginas que son malas, ¿no? La mayoría de páginas son una porquería. No les recomiendo entrar porque no hay nada interesante. Hay gente que se cree que hay secretos, iluminantes y cosas así. En caso de verlos, no es tan fácil verlos. Lo más probable es que solo encuentren porquerías y cosas estúpidas que no vale la pena entrar. Fíjense, estoy entrando en un montón de páginas y no hay ninguna disponible. Vale, esta está disponible. De aquí se puede sacar uno de los códigos y hay que apuntarlo en un cuaderno. Fíjense, algunas de las imágenes, como esa, tienen un sitio secreto que si pulsamos... Este juego se parece también a Saris Missing. Sé que le gustó Saris Missing. Sé que le gustó este juego en el canal. A mí también me gustó, pero bueno, ya saben, ¿no? No le voy a estar diciendo lo mismo todo el rato. ¿Oyeron eso? ¿Me abrieron la ventana? Creo que alguien me abrió la ventana, tío. ¿O no? Vale, el juego está guapo la parte esa en la que empiezas a tener miedo de todo. Pero se supone que en el primer día no, no me... Quiero mirar, a ver. No veo a nadie. Vale, solo hay ruidos random porque sí que me asustan. O eso creo. Pues imagínense estar una hora así en tensión pensando, no quiero morir, no quiero morir. Y fíjense los nombres. Los nombres son graciosos. Hey, Fresh Trade. El mercado de la carne. Peligro. Para adultos posiblemente se ofendan con este contenido. Dice, ¿quién? Simplemente somos unos colegas que nos gusta dar una vuelta juntos, ir por ahí juntos y compartir nuestra pasión. Simplemente como otros americanos de sangre roja. Que eligen su hobby. ¿Qué hobby? Bien, el canibalismo. Ok. Se juntan una vez al mes y comparten sus recetas. Intercambiamos partes de nuestros cuerpos. Y hablamos de la mejor manera para continuar nuestra existencia de forma sana y segura. Espérate, es que estoy escuchando... Es que a veces se oen como ruidos, tío. Dice, ¿qué? Vale, sí. Que... Hey, fíjense, un código que... No, 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 no. Fíjense, tío, acaban de mover una silla. Vale, 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 vale. O sea, hay alguien, definitivamente hay alguien aquí. Hay alguien dentro de la casa. Ahora que habíamos conseguido nuestro primer código. Creo que sí. Este juego recoge el sonido del micrófono. No me acordaba. Si hablas o respiras o gritas o lo que sea, te pueden matar. Creo que lo tengo que haber desactivado, pero no lo comprobé. Si no recuerdo mal, había que quedarse aquí y escuchar. Y entonces lo veíamos irse. Esta no existía antes, tío. Esta es la actualización. ¿Qué cojones? ¿Quién fantasea con abuelas, tío? Oh, pero qué cojones. ¿Fantasías de las abuelas, tío? ¿Pero por qué me hacen jugar a este juego, tío? No quiero jugar más. A ver. No sé si había un código ahí. No lo quiero saber. No quiero ver más cosas de fantasías de abuelas. Voy a por ti, dice. ¿Pero qué cojones? Esto no estaba antes, tío. Ahora salen pechos. Y te llaman y te dicen que vienen a por ti. Creo que antes no había teléfono. Ey, hay una furgoneta ahí fuera. Vale, tío. Antes no había furgoneta. The Bomb Maker. Esto es una página de cómo hacer una bomba. ¿Lo ven? Bueno, esto es en plan terrorista total, ¿no? Hay una página de Confesarse. Confesarse en secreto. Y tiene mensajes bastante graciosos sobre algunos youtubers. Dice. Odio mi carrera en YouTube. Y la mayoría de mis fans. Actúo como un gran youtuber amigable. Gordo. Dice que le encanta su trabajo. Pero detrás de las puertas. Quiero borrar mi canal. D.B. Punto. Y creo que ese es alguien de verdad. No caigo en quien se llame D.B. Pero debe ser alguien de verdad. Porque habla de JackSepticEye. De I.P. Ryan. Son todos youtubers de verdad. Gente, acabo de encontrar una página que se llama Youtubers desnudos. Y esto en la anterior versión no estaba. Por lo menos no se podía entrar. Y ahora sí. Y nos encontramos con youtubers reales que yo solo conozco a Jackie Boy. Que es JackSepticEye. Y a Razbowski. Que son... Este por lo menos yo sí que le sigo. Rix Ring no sé quién es. Y Susie Lou y Craig tampoco. No tengo ni idea de quién son. Pero bueno. Es bastante gracioso que hayan incluido todas estas cosas de youtubers. Y además. Se nota que... Que saquen a youtubers les trae fama al juego. ¿No? Y también intentan hacerle como guiños a los youtubers para que los saquen en sus vídeos. Y cada vez más gente lo vea y todo eso. Me están llamando. ¿Qué cojones me estás contando? Que ya no me da tiempo de tal. Me estaban hackeando. Qué cabrón. Y me acaba de soltar un rollo súper raro. Dice. Jugemos al escondite o algo así. Tío. No encuentro más cosas. Me cago en el hijo de la puta este. Nada tío. No para de llamarme el acosador este. Y creo... No sé si es el mismo. Pero ahora mismo hay dos asesinos. El nuevo y el viejo. El nuevo es el que viene en la furgoneta. Y al parecer es un asesino local que le gusta buscar víctimas en la deep web. Y el otro es el tío ruso que si te ve metiendo tus narices en la deep web te busca. Viene en un avión al segundo o al tercer día y te secuestra. Todavía no me ha matado el nuevo asesino. Y mi intención con este vídeo era enseñárselo. La muerte con el segundo asesino. O sea, con el nuevo. Pero ni eso soy capaz de conseguir. Y soy un puto fail con este juego. Y al parecer me metí en Steam. Y al parecer hay un bug por el que no salen asesinos. Sino algunas noches no te matan. Simplemente pasan las noches. Y hasta fíjense. Día 26. He jugado como tres partidas más aparte de la primera. En la única partida por cierto en la que me ha salido el nuevo asesino. Incluso este vídeo que tendría que ser un vídeo sencillo y rápido. Que simplemente iba a enseñar las novedades por encima. Y iba a enseñar el nuevo asesino y tal. Me ha supuesto un vídeo muy largo de conseguir. Y ni siquiera he podido ver la nueva muerte. O sea que me rindo. Me rindo con este juego. Este es el último vídeo que voy a subir. Simplemente quería comentarles el por qué. No iba a subir más Welcome to the Game. Y traerles las novedades en la medida de los posibles. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.